La niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice, uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora. Y el pederasta responde, pues imagínate yo. Evidentemente yo creo que, aunque está basada en el original, en la peli Regalillo, yo creo que hay muchas cosas que no tienen que ver y se distancia mucho de ese modelo, porque tiene el ADN de nuestra forma de hacer. Y en ese sentido yo creo que es una peli más cañí, más luminosa, decíamos antes. Y a mí me sedujo sobre todo la mezcla de géneros. Yo creo que como actor y como espectador es una peli muy disfrutable. Yo por lo menos la he disfrutado mucho haciéndola y viéndola también. Yo soy muy fan de la original, esto me sedujo mucho. Y cuando supe que se llevaba a cabo y supe más de este proyecto en sí, el reparto es algo que me sedujo mucho. A mí para mí no, la verdad. Importante, no sé si era, quiero decir, es otra película. Reconozco que está muy bien todo el movimiento que está habiendo para empoderar a la mujer en esta industria, pero la película se sostenía igual de bien con tres hombres. Es una elección de producción y de dirección. El caso es que es la que es, esta es la elección del director y de los productores. Ahora que era importante para la película, yo creo que la película no lo necesitaba. Es cierto, no es importante, pero sí yo estoy a favor también de que haya más espacio para personajes protagonistas femeninos. Y en un thriller como este, donde seguramente la apuesta ganadora sería un hombre, como el original, que sea una mujer, a mí primero me parece bien y luego me llama la atención. Sobre todo creo que el trabajo que hace Adriana es espectacular, el cambio de imagen, de registro, lo que hace ella es de un virtuosismo que yo creo que el espectador va a disfrutar mucho y es uno de los pilares en los que se sostiene la peli. Total, sí, yo te digo esto porque a mí me costó despegarme de la original, me costó comprender y creo que esta es una de las razones por las que nuestra película es radicalmente otra película, aunque obviamente es un remake y bebe de la israelí. Pero no pasa lo mismo entre tres hombres encerrados en un sótano que entre una mujer y dos hombres. Se colocan las piezas de manera distinta y las manipulaciones son otras. Y no es lo mismo que sea una madre que un padre. Tampoco. Claro. Bueno, yo creo que el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Como suele decirse, a veces no es lo más acertado. Creo que tomarse la justicia por su mano, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Si estuviera en el pellejo, en la piel de esa madre, sí entendería eso, ¿no? Y como padre lo entiendo. Pero creo que, bueno, hay unas leyes, hay una justicia en la que debemos confiar. No siempre, y en este país tenemos casos, sobre todo que tienen que ver con la corrupción y a nivel político en el que deja mucho que desear. Pero sí creo que en ese sentido es interesante la reflexión que uno puede hacer como espectador a la salida de un visionado de una peli como esta en la que uno se pregunta, ¿qué haría yo si estuviera en la piel los zapatos de ese personaje? Y la gran mayoría diría que haría lo mismo que el personaje, ¿no? No sé si he llegado hasta estas últimas consecuencias, a ese extremo, pero sí entendería muy bien las motivaciones del personaje de Dariana en este caso. Lo que pasa es que tomarse la justicia por la mano de uno tampoco le garantiza a uno que se vaya a hacer justicia, ¿no? O que esté haciendo justicia. Claro, claro, de eso va, ¿no? De hecho, a mí eso me parece interesante. De las cosas que más me interesantes me parecen, que la peli, a mí como trabajador del oficio y como espectador me aburre un poco cuando me dan la lectura hecha de lo que me tengo que llevar a casa. Y creo que aquí, bueno, no se le dice al espectador lo que le tiene que pasar. Da lugar a ese debate del que hablas. Y sobre todo, en el mundo en el que vivimos, que uno necesita, pues eso, las certezas, ¿no? Y decir, bueno, pues ¿cómo ha terminado la película? Happy End, ¿no? Pues si estabas contento a casa, porque tiene que ser así. En este caso, la peli no es un Happy End y deja al espectador con una sensación muy asfixiante, muy desasosiego. Entonces, yo creo que se escapa un poco a ese tipo de cine al que estamos acostumbrados, en el que uno se va feliz a casa, porque esto tiene que ser así, ¿no? Y en esta película, pues, abre muchos frentes en los que el espectador, pues yo no sé si actuaría así o lo haría de otra forma. Es de lo más atractivo de la peli, ¿no? Precisamente, que se atreve a mezclar géneros. Como espectador particularmente, eso me encanta, me parece muy atractivo, que hubo un punto de partida de thriller al uso, ¿no? En una pequeña ciudad costera, unas niñas aparecen decapitadas, te encuentras con una película que transita el terror, que transita casi el hogore en un momento dado, el humor negro, y me parece que eso da como resultado un tono muy atractivo. Y comenzar así, yo creo, era importante, porque el espectador tiene que situarse. Tiene que situarse y tiene que encontrar cuál es el tono también, ¿no? Como te decía antes, uno necesita saber si es una comedia, si es un drama, si es un thriller, y aquí no sabes con qué quedarte, ¿no? Y creo que es lo más difícil para un director y para los actores también, encontrar el tono de esa peli, ¿no? De hecho, cuando yo hice esa escena o la escena del teléfono, y hablaba con el director hasta dónde podíamos llevar ese humor, porque podíamos despistar al espectador. Yo creo que me sirvió también, por lo menos a mí, que Tarantino hubiese tildado de mejor película de la temporada al original israelí, porque sabiendo cómo es el humor de Tarantino en sus películas y hasta qué extremo lleva los personajes la historia, yo creo que estábamos, bueno, en un terreno en ese sentido abonado para el humor negro y para el gore y hasta cierto punto, como decía Rubén, o el thriller. Sí, claro, yo soy ultra fan de Tarantino. Hacer algo que siquiera haya rozado su mirada ya me parece excitante. En mi caso no fue algo que tuviera como una referencia presente en el rodaje, yo. Bueno, a mí me pareció divertido, me pareció divertido, y yo sí planeaba un poco, cuando tenía ciertas dudas, pensaba en el cine. Me iba hacia el cine de Tarantino porque decía, ah, bueno, debe de ir por aquí, ¿no? Porque si no tuviera esa referencia estaría, o me encontraría más perdido, seguramente. Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. Sí, la niña dice, uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora. Y el pederasta responde, pues imagínate yo que tengo que volver a la casa.